Radio Sarmex, el segundo grupo El de Apodaca, Nuevo León, México Para ustedes, Grupo La Idea Ay, mi vida, yo no puedo vivir sin mirarte Al instante vienen a mi mente, los recuerdos de un amor latente Eres el amor prohibido, como la fruta del paraíso Al saborear la miel de tus besos, vas aumentando este gran hechizo Déjame soñar, que acaricio tu cuerpo Déjame soñar, que yo duermo en tu lecho Déjame soñar, que acaricio tu cuerpo Escrito está, no desearás la mujer de tu prójimo Tan solo al mirar tu belleza, estás faltando a la ley del creador Eres el amor prohibido, como la fruta del paraíso Al saborear la miel de tus besos, vas aumentando este gran hechizo Déjame soñar, que acaricio tu cuerpo Déjame soñar, que yo duermo en tu lecho Déjame soñar, que acaricio tu cuerpo Déjame soñar, que yo duermo en tu lecho Dejame soñar, que yo duermo en tu lecho Dejame soñar, que yo duermo en tu lecho ¡Gracias!